Hola a todos los fans de Nintendo en Chile, muchas gracias por su pasión, por su entrega. Estamos aquí en FestiGame 2019. FestiGame es la fiesta de los videojuegos en Chile y Nintendo tenía que estar aquí. En esta edición de FestiGame, Nintendo está mostrando dos títulos que no han sido lanzados. Tenemos en exclusiva para FestiGame Luigi's Mansion 3 y The Legend of Zelda Link's Awakening. Estos dos títulos no han sido lanzados. Luigi's Mansion 3 está disponible el 31 de octubre y The Legend of Zelda Link's Awakening el 20 de septiembre. Los dos demos que Nintendo mostró en E3 en Los Ángeles en junio de este año están aquí en Chile. Así que todos los fans de Nintendo y todos los jugadores que vengan y visiten el stand de Nintendo van a poder ser de los primeros en Latinoamérica y en Chile de jugar estos dos títulos que no han salido al mercado. Y además, por supuesto, hay otros títulos de la consola Nintendo Switch que ya están disponibles en el mercado pero que han sido muy bien recibidos por los fans en Chile. Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2 que salió el 28 de junio. Hace unos días, el 26 de julio, fue el lanzamiento de Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Y bueno, pues estos juegos están disponibles para jugar aquí en FestiGain 2019. Así que los invitamos, vengan, disfruten. Se pueden llevar un póster oficial de Nintendo que va a estar disponible únicamente en FestiGain. Y bueno, pues muchas gracias por su pasión, su entrega. Y entre las otras noticias que tenemos de los lanzamientos que no están en FestiGain, pero que vienen, vienen Pokémon Sword, Pokémon Shield, esta nueva entrega de la franquicia Pokémon. Todos los que somos fans de Pokémon vamos a disfrutar de esta nueva región, una nueva generación de Pokémon. Y bueno, pues disponible ya el 15 de noviembre. Y también, hace unas semanas, Nintendo anunció este nuevo miembro de la familia Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite, que es una consola diseñada para el juego portátil. Es más ligera, es más pequeña en comparación al Nintendo Switch original. Y bueno, va a estar disponible en tres colores. Y una edición especial de Pokémon Sword and Pokémon Shield. Esta consola está confirmada para llegar a Chile a inicios del mes de octubre. Está confirmada, va a estar disponible en Chile a inicios del mes de octubre. Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero lo que sí les puedo confirmar es que esta consola va a estar disponible en Chile. Y bueno, pues muchas gracias por su pasión, por su entrega, por todo el entusiasmo que siempre han mostrado por Nintendo. Y los invitamos a disfrutar de FestiGame. Pero sobre todo los invitamos a poner una sonrisa en su rostro jugando a los juegos de Nintendo. Porque esa es la misión de la compañía. Poner sonrisas en el rostro de las personas. Y eso estamos haciendo aquí en Chile. Poniendo sonrisas en el rostro de los fans chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los fans de Nintendo en Chile. Y bueno, pues los invitamos a conocer las novedades de Nintendo en Nintendo.com. Donde van a poder encontrar la versión en español de la página oficial de Nintendo. También los invito a seguir el perfil de Facebook de Nintendo, que es Nintendo Latinoamérica. Y donde van a poder encontrar también las novedades. Y muchas gracias a todos en Pagua. Y aquí estoy con el señor Pagua. Gracias. 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 Gracias.